Quiero decir que Estoy harto de mí Si algo de ti Permanece aquí Sácalo Sácalo Antes que me lleve el diablo Sácalo Sácalo Antes que nos lleve el diablo Si tuviera religión Me pondría a analizar Si tuviera ideología Pondríanme a rezar Quiero creer que revive el ayer Pero mi piel se volvió pared Tírala Tírala Saca la primera piedra Tírala Tírala Hasta la primera piedra Si sumido en la prisión Te podías liberar Porque en la libertad Te vas a encarcelar Quiero decir que Estoy harto de mí Si algo de ti Permanece aquí Sácalo 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 Antes que nos lleve el diablo Mi enemiga Mi enemiga No eres tú Tu enemigo No soy yo El enemigo común Está alrededor Sácalo 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 Antes que nos lleve el diablo Sácalo 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 Antes que nos lleve el diablo Sácalo 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 Antes que me lleve el diablo Sácalo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!